Música 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 ¡Saltanesa! ¡Venga chico! ¡No son de más! ¡Saltanesa! ¡Saltanesa! ¡Venga! ¡Bravo! 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 ¡Venga! ¡Seguimos! sample. ¡Saltanasa! ¡Va, ven右… ¡Va, ven, díos! ¡Aquí! ¡Contradas el aire! ¡Aquí, aque! ¡Estáikum chiquiatra! ¡Fauch! ¡Poso! ¡MiraVo! ¡Estás ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cantando! ¡Bien! ¡Bien, Kiko! ¡Bleandro! ¡Vamos! ¡Ameñato! ¡Ameñato! ¡Ya es Marcelo! ¡Santo Maloy! ¡Santo Malcari! ¡Ameñato! ¡Ameñato! ¡Ya no hablas! ¡Que le va así! ¡No! ¡Ya lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Mira la jaja! ¡Es que el asunto! ¡Date! ¡Unafía! ¡Mira, sirve! ¡Que me caí un chum! ¡Maoca! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Otra ואלה! ¡Ale, de otra forma! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!